¡Bienvenidos a Frequías! Hoy vamos a continuar con el gameplay del Decent, que llevamos casi por la mitad, ¿verdad Jota? Sí, bueno, ya es el interludio, ya la mitad de la campaña. Y este interludio se llama La Cámara de las Sombras. Que es el interludio, bueno, entre comillas, bueno para los seres, porque como hemos ganado dos aventuras y tú has ganado una, pues coge el primero, que es ese. Muy bien. Así que nada, bueno, contar que con la experiencia, yo me he guardado la experiencia con Leoric y la experiencia con Jaime, así que tengo ya dos con Leoric y uno con Jaime. Y tú te la has gastado, ¿no? Yo he gastado mis puntos de experiencia, que tenía dos, para comprarme Golpe Diestro. Y he soltado una carta, que era una trampa de foso, y así sigo teniendo 15 cartas en mi mazo. Muy bien. Pues ha salido la armadura de cuero, la ballesta y la espada ancha de acero. Y tengo 100 piezas de oro solo. Podría comprarme la ballesta, si un ese largo me quedarían 25. Qué mala pata, qué mala pata. Es muy buena la ballesta, pero voy a tener que sacrificarme y no cogerla. Aunque esté muy bien tener la ballesta y ponerme el escudo, la verdad. ¿Podrías vender también el hacha y el arco y te daría? Sí, pero ya me quedé sin el hacha, el hacha está muy bien. Ah, vale. Podría vender el manto, pero es que me gusta mucho. Pues te vas a tener que quedar sin ballesta. Pues me he quedado sin ballesta, venga. No compro nada. Se cierra la tienda. Me ahorro la cien pizadeo. Vale. Te ahorro la cien pizadeo. Te voy a soltar la tienda aquí. Bueno, explica un poco cómo va el interludio 1. Bueno, venga, pues uno de los dos héroes, en este caso Jain, lleva el estuche, ¿vale? Que es la ficha objetivo verde. Y entonces, pues el objetivo de los héroes es irse, recorrer todo el tablero y salir por la salida, uno de los héroes con el estuche. El estuche se puede pasar de un héroe a otro haciendo una acción. Y si el héroe que lleva el estuche muere, se le pone en una casilla adyacente donde está el héroe, ¿vale? Y tu objetivo es que Zacarlet coja el estuche después de haber matado al héroe que lo lleva del suelo y que Zacarlet se escape por aquí, por la salida. Básicamente eso es. Esto de aquí, la ficha roja objetivo, en realidad una escalera. Esta escalera la conduce aquí y esta conduce aquí también, que está no haciendo un movimiento, puede ir de un lado a otro. Para abrir esta puerta debes tener encontrada la ficha única de objetivo, que es una de estas cuatro fichas de aquí, de bucea. Está oculta, ahí, a saber cuál es. Y esta puerta de aquí se abre con una prueba de fuerza, que se hace una acción, se hace una prueba de fuerza, y si no se abre. Como particularidad, el grupo de monstruos que tenemos puesto aquí, que son los Vargas, no se acción hasta que un héroe entre en el campo. En el meredón. Eso, los meredones, estoy usando los Vargas. Que un héroe entre aquí en la doseta de campamento. Y aparece otro grupo libre, que, bueno, que no se coloca. Que no se coloca todavía, pero no sé cuánto se coloca. Aquí está Zacarés y otro de tus grupos libres. Y cuando, y al comienzo de tu turno, puedes colocar un monstruo de cualquiera de tus grupos en la entrada. O sea, aquí. ¿De acuerdo? Vale, entonces aparece el dragón. Zacarés, cuando muere, se coloca automáticamente en la entrada. Después de leer un texto que hay para ir a la ambientación. Sí. Y como particularidad, pues esta misión, aparte de que es bastante larga, como ya veis, pues tiene también unas particularidades bastante interesantes, que es de aquí, se puede pasar nadando hasta aquí. Una prueba de percepción, lo que es. Si nada, es para los miros, vamos a probarlo. Y de aquí, de esta parte... Para ver los riachuelos, sí, la percepción. Y de esta parte del río, ah, se puede tirar uno, un héroe para, 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 a lo loco, prendiendo uno de... Se tiene un dado rojo de potencia para ver que se hace. Zacarés no le ocurre eso. Y Zacarés puede ir por aquí a aquí, de aquí a aquí, sí. Zacarés es tan malo que no tiene ni que hacer pruebas. Malo, malísimo. Y yo creo que ya está. No hay nada más así reseñable. ¿Algo que tú de comentar? Pues, los monstruos que he cogido son los Goblins, que se mueven 5, tienen de vida 2, el rojo 4, la armadura es un dado gris, tienen escurridizo, pueden pasar a través de los héroes, tienen cobarde, los blancos no activan sus habilidades si no hay un líder o un hogarteniente cerca, y con los incrementos pueden usarlo para más o no alcance, el líder para más 2, o para hacer un daño más, y el líder hace 2 de daño más. Y luego el otro es el Mediodon, que se mueve 3, tiene de vida 5, porque es el blanco y se defiende con un dado negro. Tiene gran alcance, si saca incremento puede utilizarlo para hacer uno más de daño o para inmovilizar. Y este de aquí es el dragón, que se mueve 3, tiene de vida 6 y se defiende con dos dados grises. Tiene sombra, que si está cerca, si le va a atacar cuerpo a cuerpo, tiene que sacar incremento para darle, y si saca un incremento él cuando ataca, hace uno más de daño. Todos son cuerpo a cuerpo, menos los arqueros Goblins, que son a distancia, con azul y amarillo, y los otros dos son con azul y rojo. Muy bien. Y el lugarteniente especial de hoy es el Barón Zakaret, que suena el nombre de Zakaret, que tiene prueba de fuerza 4, conocimiento 3, voluntad 3 y versión 4. Tiene dominad, que esto no lo habíamos visto antes. El Barón Zakaret realiza una prueba de voluntad. Si la supera, puede mover dos casillas en cualquier dirección a un héroe que esté dentro de su línea de visión. Después de este movimiento, el líder realiza una prueba de voluntad. El héroe, he dicho el líder. Si la falla, queda inmovilizado. También puede utilizar los incrementos que se hagan para perforante 2, que eso ya lo hemos estado viendo en las partidas con lo de perforante. Y subyugar, que si este ataque inflige al menos un corazón, el objetivo sufre un estado de tu elección. Para dos jugadores, tiene de vida 10. Son movimientos 4 y tiene un dado negro de armadura. Y ataca cuerpo a cuerpo con un dado azul y rojo. Vale, y le tienes puesto el bastón de las sombras. El bastón de las tinieblas. Que esto, recordad que me agoto esta carta para descartar una carta del Sen Supremo y puedo obligarte a hacer una tirada de nuevo, o si no, me descarto para robar una carta mía. Muy bien. Otra vez. Que esto lo puedo hacer en cualquier momento. Sí, incluso, aunque no sea mi turno. Sí, lo que pasa es que ya sabes que se agota y se... Se agota y no se reactiva hasta que llegue mi turno. Correcto. Bueno, pues hacemos el viaje. Bueno. Pues toma, venga, vas a dejar las cartas de viaje tú. No, me fío de ti, sí, sé que tienes buena mano. Prefiero... Bueno. Prefiero tu mano, que hasta ahora me ha venido muy bien. Del viaje. Como era de Arling, es camino, camino, llanura y bosque. Camino, camino, llanura y bosque. Vamos a la primera. Camino. Un sabio peregrino os permite consultar su colección de... Bien, siempre sale esta. Qué curioso. Uno de los héroes, selección de los jugadores héroes, hace una prueba de conocimiento. Bueno, pues obviamente va a ser Leolin del libro, que tiene conocimiento 5 y ha sacado... ¡Sí! ¡Se ha fallado! ¡Increíble! Bueno, camino, camino... ¿Y qué pasa si falla? No pasa nada, ¿no? Si la supera, puede mirar la mano de carta de San Supremo y obligar a descartar una de ellas. No dice nada. ¡Oh, pero Leolin, no ha fallado! No, la primera vez que ha fallado. Bueno, otro camino. Encontráis un sendero oculto que os evita un buen rodeo. No robéis una carta de evento de viaje cuando os detengáis en el próximo icono de viaje en esta fase. Bien, que era llanura, ¿no? El próximo era llanura, de la llanura se pasa y ahora vamos al bosque. ¿Les parece bien? El bosque no hay evento. Muy bien, me parece bien. Hemos salido bien para... Qué pena que no te haya quitado esa carta del señor Supremo. Pues voy a leer la introducción. Los vencedores de la sombra desempeñaron un papel crucial en la derrota de un ser conocido como Gryphon. Os cuenta la bibliotecaria del varón Gregory mientras se ajusta a las gafas de media luna. Según los propios vencedores, Gryphon era un señor de los dragones. Pero eso es absurdo. En cualquier caso, parece ser que ligaron la esencia de Gryphon a una piedra rúnica que luego partieron por la mitad. Zacarán insiste en que el señor Supremo ya debe tener una de las mitades, continúa el varón Gregory. De ser cierto, estará buscando la segunda, la que Pellín y sus compañeros guardaron a buen recaudo en la cámara de las sombras. Como era de esperar, parece que nadie sabe dónde está ese condenado lugar ni cómo se entra en él. Pero nosotros lo hemos averiguado. Declara el varón en chido de orgullo. Así que la cosa es bien simple. Id allí y recuperad esa dichosa piedra y luego regresad lo antes posible. Con los mapas y las notas de Gregory, no tenéis ningún problema para hallar la cámara de las sombras. Y finalmente encontráis un estuche de plomo cerrado a calicantos. En su interior debe hallarse la runa de las sombras. Pero cuando os disponéis a marcharos, una figura inesperada os bloquea el paso. Es el varón Zacarán. Y en sus manos sostiene lo que parece ser la otra mitad de la runa de las sombras. ¡No! Gracias por ahorrarme la molestia. Sonríe. Ahora os mataré y me quedaré con la runa. Tanto Zacarán como vosotros mismos intentáis subir con el estuche. Y ya puede dar comienzo a esta loca carrera hasta la salida. Pues venga, voy a empezar. Pues esa olla que tienes, ¿no? Es la mano. Pues... sí. Vale, voy a empezar con Leoric. Gasto una de fatiga. Y busco. No es la única, así que... Cajo una carta. A ver qué sale. Poción de vida. Me gusta. Dar el agua de esa carta para escoger entre tu eres un héroe yacente. Y el héroe escogido recupera todo su corazón. Una lástima que dé tan poco dinero, pero bueno. Bueno, voy a gastar otro hecho de fatiga. Y el pone aquí. A dos y tres. Y voy a buscarla que la otra vez. Si no es la única, pues tampoco. Y aquí lo que hay es un talismán de protección. Daré la vuelta a esta carta, después tirar los dados de defensa para añadir dos corazones a tu resultado. Y dar 50 piezas de oro después. Está muy bien esto. Bueno. Ajá. Y acabé con Leoric. Pero es un ataque fuerte, ¿no? Ajá. Vale, pues con Jaim voy a gastar uno y dos de fatiga. Voy a ponerme aquí. Y voy a buscar a ver si esta es la única. Pues sí, esta es la única. Ya tengo la llave para abrir la puerta esa. Ya puedes pasar por esa puerta. Ya puedo abrirla. Sí. Y una, dos y tres de fatiga. Y voy a hacer la última búsqueda. Y ya se acaban las búsquedas de esta aventura. Una única, obviamente. Y a ver... A ver qué sale. Poción de aguante. Que da la vuelta a esta carta en el turno para escoger entre tú eres una de las adyacentes. Eres escogido y recupera todos sus agujos. Aguante, vale. Voy a poner por aquí. Y bueno. Y... Tengo cinco y ya está. Pues empiezo robando cartas. Me la guardo. Y al comienzo de mi turno están los refuerzos. Pues ya sale el dragón. Aquí. No, pues no puedo ponerlo así, ¿no? No. Es así. Es al comienzo, no. Asegúrate. Sí. Vamos a repasar que sea el comienzo. A ver, refuerzos. Al comienzo del turno del Señor Supremo. Este puede colocar un monstruo de uno de sus grupos de monstruos en la entrada. Malvada. Respetando los límites de monstruos. Vale. Vamos a empezar con los arqueos. Es que me pilla lejos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Este hace uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y tiene uno, dos y tres de distancia, ¿no? Ajá. Vale. Vamos a empezar tirando a Jaime. Y falla. Bien. Fortuna tenebrosa. O vuelvo a tirar un dado. No llegas. Pues no llego. Y no puedo gastar incremento. Así que... Y este hace uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y no lo vería. Sí, sí lo vería. Sí lo vería. Desde aquí hasta aquí. Ah, sí llega. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo que pasa es que está lejillos, ¿eh? Está uno, dos, tres y cuatro. Ahí está. Malo. Pues intentarlo, ¿no? Sí. Pues llega. Y tiene dos incrementos, pero que no puedo usar. Pues tres con tres escudos. Vale. Y ahora el otro... El otro se va a quedar ahí. Y tú ya puedes pasar y vas a hacer eso. El balanza que haré se va a mover un poco para atrás. Un, dos, tres, cuatro. Se va a mover para atrás esperando que llegue Jaime con su movimiento doble. Ese que hace. Vale. Y ahora voy a mover al medidor. No puedo moverlo hasta que no se pueda estirar. Es verdad. Hasta que entren aquí. Al dragón sí. Uno, dos, tres. Muevo. Uno, dos, tres. Porque el agua es doble. Sí, lo puedes colocar aquí si quieres. Es verdad. Ya está ahí. Lo voy a agarrar. Y... ¿Lo vas a tratar al principio del turno? Sí. Y ya he terminado. Vale, pues... No. Me toca a mí. Voy a empezar con Jaime. Jaime va a hacer un ataque normal y corriente y corriente. No le dio la vuelta esta antes, pero bueno. A este de aquí, ¿vale? A este cobrino de aquí. Con el arco largo de Olmo. Pues llego. Y son tres corazones. Menos uno. Bueno, dos de daño. Dos de daño y muere. ¿Me lo acercas? Sí. Toma. Vale. Y ahora con el otro voy a hacerle flecha negra. Una de fatiga. La tengo hasta seis. Para asegurarme de que muere ese goblinsucho. Cuatro instancias. Llega, ¿no? Le cobro una de fatiga con el incremento. Pues muere. ¡Muere! Ahí tienes este goblinsucho. Vale. Y... Me muevo con la fatiga. A ver, me muevo con la fatiga aquí. Una de fatiga. Y no voy a gastar por ahora en la poción de aguenta. Vale. Y ahora que os leo, Dick, me muevo haciendo movimiento. Uno, dos, tres y cuatro. Gasto una de fatiga ponerme aquí. Y descanso. Gasto una de fatiga. Y descanso. Y en el turno van los dos. Vale. Me muevo cartas. Lento, pero seguro. Al comienzo de mi turno... Pongo aquí un malvado goblins. Y ahora tengo que empezar. Pues voy a mover al dragón. Y voy a esperar a que te avances. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y me quedo donde estoy. Ven tú a por mí. El otro no nos mueve. Ni siquiera ese goblins. Ah, el goblins, sí. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Pues... Vale. Pues me toca, ¿no? Debezo. Voy a empezar con Leoric. Pues uno, dos, tres y cuatro. Gasto... Gasto fatiga. Venga. Uno, dos y tres de fatiga. Y ahora gasto una de fatiga para hacer levantar a los muertos. Coloca tu ficha de cadáver animada en una cajilla decente a ti. Te voy a colocar aquí. Y acabo con Leoric. Y muevo el cadáver después. Uno, dos y tres. Y está. A ver, va a hacer de las suyas. O voy a intentarlo. Ataca goblin rojo. Tres, cuatro solo. Que son tres. Tres, cinco. Ah, sobrevivido ese goblin. It can be. Bueno. Hago un haciendo movimiento con Jaime. Tres, cuatro, tres, cuatro y cinco. Gasto la moción de aguante. Tres, tres, cuatro y cinco. Me preocupo con la fatiga. Gasto una de aguante. Tres, cuatro y cinco. Tres, dos. Tres, cuatro y cinco. Tres, tres. Tres, cuatro. Tres, cuatro y cinco. Tres, cuatro y cinco. 7, 1, 2, 3, 4, 5 Llega de sobra Llega, he sacado dos escudos Y como mínimo me haces 3, ¿no? Pero muere Y acabé mi turno Con Jaime Se toca Vale, robo carta Se comienza mi turno Sólo este Vale, pues Si Zacariel se pone aquí Tiene línea de visión Con los dos héroes Sí Pues venga Y voy a hacer Dominación Que es una acción El varón Zacariel Realiza una prueba de voluntad El varón Venga, voy a realizar una prueba de voluntad Voluntad tiene 4, no 3 3 de voluntad Bueno, creí que tenía Pues justo ¡Pasa! La supero Si la supera Puede mover dos casillas En cualquier dirección A un héroe que esté dentro De su línea de visión Después de ese movimiento El héroe Realiza una prueba de voluntad ¿Pues que a qué era? Si la fase queda inmovilizada Pues Voy a mover a Jaime Y realiza tú una prueba de voluntad Con Jaime Pero vuelve la primera 1 y 2 Venga, tiene voluntad 2 ¡Pasa! Pues la pasa Pues no sufre inmovilizada Y si ha movido 1 El varón Zacariel Le quedan 3 de movimiento 1, 2 y 3 Y ahora con los demás Vamos a ver Voy a mover al dragón 1, 2, 3 1, 2, 3 Y ahora voy a mover a los goblin 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Y 5 ¡Ven que se las pelas los goblin! 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Y ya terminado Y me toca Pues Así Vale Pues venga Voy a empezar con Leoli Leoli Hace los altos movimientos 1, 2, 3 Y 4 Y gasta uno de fatiga Ponerse aquí Y descansa Y ahora se mueve el cadáver 1, 2 y 3 No he llegado a entrar ¿Vale? Todavía no se fue activar el meridón Sí No has entrado Vale Y ahora con Han Pues Han haciendo un movimiento 1, 2, 3, 4 y 5 Gasta 3 de fatiga 1, 2 y 3 Espérate Que igual Uy Si gasto 2 de fatiga Igual está poniendo Una flecha negra Una de fatiga Una de fatiga Y dentro de la flecha negra A ver Está 1, 2, 3, 4, 5, 6 De distancia Venga Una de fatiga Y hago una flecha negra A ver si veo Con mi arco largo de ormo Pues mira 5 5 más 2 Para la flecha negra 7 Uy Pues con el incremento Es que si le hago 2 más de daño Me sigue Sigue Saltón Así que voy a recuperar Una de fatiga Entonces no le llega a hacer daño ¿No? No le hace 3 de daño No le ha dado daño Pues espérate ¿He recuperado fatiga? Ah, sí La flecha negra Le hago siempre 3 de daño Pero es si Si Mira, te lo hago a la flecha negra Si infligen menos de 3 corazones Después de la tirada de defensa ¿Pero has infligido corazones? Si infligen menos de 3 corazones ¿He infligido menos de 3 corazones? Es que no has llegado ni a tocarlo Cero corazones Fue 3 de daño Ah, bueno Bueno, si eso es así Pues es así Vale, y ahora gasto 1 de fatiga Bueno, ponerme aquí Y ahí se va a quedar Vale No, espérate No, no se me va a dejar Se me va a dejar No, me voy a quedar aquí Sí Se me va a dejar Porque aquí no me llega Y ahora el tope Provo carta Coloco 1 aquí Venga, el Zacarés va a hacer otra vez Tiene línea de visión con high El Zacarés puede pasar por aquí, ¿no? Sí Sí ¿Sí puede? Sí Vale, pues como tiene línea de visión con high Va a hacer otra vez la prueba de voluntad Que es 3 Y esta vez no la supera ¡Falla! Y se mueve 1, 2, 3 y 4 Lo siguiente Va a ser que se mueva el dragón 1, 2, 3 A ver, qué malo que lo que se llama 1, 2, 3 Aquí lo coloco Muy bien Vale, vamos a entrar allí Los Goblins, ¿qué van a hacer? Se van a mover también 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 y 5 Y este va a hacer 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 y 5 Y este 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 y 5 Y te toca Pues venga, voy a empezar con Leoric Y primero el cadáver Que va a hacer 1, ya a partir de ahora ya puedo activar Maridón 2 y 3 Y va a cerrarle a Zacarés Ven para acá Zacarés No huyas, cobalo Bueno, son 5 Y el incremento del cadáver Es 1 más Así que son 6 daño Pues he sacado 4 escudos Y ha sacado 4 seguidas Pero esto como es He tenido suerte, sí Voy a ponerle un 5 Tiene de vida 10 Así que va por la mitad Pues bien, voy a gastar 2 incrementos Con Leoric Hace 1 y 2 Y voy a atacar con la explosión solar A Zacarés ¡Falla! El primer ataque falló Y el segundo, venga Se va a atacar con la explosión solar Pues he llegado 2 escudos Y pues 2 Incremento hace daño, ¿no? 2 más de daño Pues 2 más de daño Ya por 7 Uy, ya está A una flecha negra de formar Sí Bueno, voy a gastar 1 de fatiga con Leoric Bueno, aquí mejor Y Me muevo A ver si me pongo aquí Tengo 1 Tengo línea de visión Pero estaría 1, 2, 3, 4 y 5 Bueno Sería más cerca que antes Que no has hecho 6 1 de fatiga Y me muevo ahí Y ahora Gasto 1 de fatiga Para hacer flecha negra A Zacarés Que está 1, 2, 3, 4 y 5 distancias Es que es tontería tirar Porque si le va a hacer al final 3 daños No, no es tontería tirar Porque Bueno, puede fallar Venga, pues tira Si no falla, nada Pues nada ¿Para qué no voy a tirar? Porque es una tontería Le va a hacer 3 daños Muere Vale Y cuando muere Valón Zacarés Bueno, yo voy a hacer incremento Recuperar una de fatiga Esto es solo un contratiempo insignificante Aulla el siniestro varón Mientras su cuerpo desaparece Con un estallido de llamas negras Volveré Y lo van a entrar Inmediatamente Inmediatamente Vale, pues Con una de fatiga Muevo 1 Y la segunda acción De Jaim Va a ser descansar Y se toca Y se toca De la boca alta En medio don no puede pasar tampoco por aquí, ¿verdad? No, el mío puede destacar hasta que se abra Hasta que se abra, pues Uno, dos, tres, cuatro Y el dragón que tiene Sonda Uno, dos, tres, cuatro Y... A ver que no lo veo Uno, dos, tres Uno, dos, tres Se me quedaría igual Uno, dos, tres No, se me quedaría mal atrás Sí Pero vaya Sigue estando a los héroes lejos Y lo que quería era tenerlos cerca Vale, el dragón No llega El dragón No llega A darle Por lo que puedo Ir A por Voy a ir por el cadáver Uno, dos Tres Sigue sin llegar Ah, no Sigo sin llegar Uno, dos, tres Desde aquí sí Tira por tierra Uno, dos, tres Lo pongo aquí O mejor aún así Lo voy a poner Y voy a intentar Darle al Al cadáver Y no lo mato Tres de daño Lo has hecho Y sigue vivo El cadáver Es más daño aquí Como haces tú Como haces tú Con tu lugar Tendrán Y no No voy a gastar Cartas para este Cada Cada Ver Vale, va a decir Uno, dos Cada Ver Tres No Uno, dos, tres, cuatro, cinco Voy a poner aquí Uno, dos, tres Voy a poner aquí Y este va Y este va Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Y este hace Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Y el meridón ya se mueve Uno Uno, dos ¿Se mueve en tres también? Sí Uno, dos, tres Uno, dos Y no había contado Que estaba ahí el Goblin Bueno, pues aquí Está diciendo de Goblin Quitos del medio Quitos del medio Y este cadáver Se mueve cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Y esto sería cuatro, cinco Así que se quedáis Y ha terminado Pues me meto Sentirse en mirada Una vez más Una vez más ¡Suscríbete al canal!